deportes la selección mexicana obtuvo un valioso punto ante el complicado equipo alemán y con ello aumenta sus aspiraciones de avanzar a los octavos de final del mundial sub-20 de república de corea 2017 con este empate el tri se colocó en la segunda posición del grupo b con cuatro unidades los guerreros de golden state se convirtieron en el primer equipo de la historia que ha comenzado unos play-offs con una marca de 12-0 al doblegar 129 a 115 a los spurs de san antonio y con ello instalarse en la final de la nba por tercer año consecutivo stephen corey anotó 36 puntos para que golden states completará la barrida sobre el equipo de san antonio que sufrió varias bajas en la final de la conferencia del oeste la comisión estatal de cultura física y deporte apoyará las visorías que realiza el club de fútbol chivas en oaxaca específicamente en la región del itzmo con el objetivo de que más jóvenes oaxaqueños puedan hacer realidad su sueño de convertirse en futbolistas profesionales así lo informó la titular de la secude monserrat aragón james anunciar el trabajo conjunto para visorías que se llevarán a cabo en el municipio del espinal los próximos 29 30 y 31 específicamente en esa unidad deportiva en donde bueno pues en un trabajo conjunto con los visores que vienen del club chivas y de manera gratuita estaremos recibiendo a todos aquellos jóvenes que tienen como trabajo anticipado y como ilusión llegar a pertenecer a clubes de tal magnitud como los chivas el torneo selectivo de muay thai que se efectuó en el ring del gimnasio flores magón permitió integrar una selección que representará oaxaca en la ciudad de méxico dijo carlos richi representante de la federación de muay thai en oaxaca salió una selección mínima pero vamos a tratar de agrandar esa selección para el finales de julio ya llevamos la selección oaxaqueña a competir en el nacional en el df y pues esperemos sacar lo máximo de resultados posible deportes